El tiempo pasa y no las puedo tomar Yo soy de Kennewick Yo soy de Wapato, Washington Saludos para toda la raza De Washington Y de Wapato No le hace que tengo competencia de Auroglass A ver, aquí tenemos a otra amiga Presente a su señora Véngase para acá muchachona No le tenga miedo a la cámara Me hago todas mis alegrías Y mis tristezas, y nos odiamos Y nos amamos, y nos volvemos a amar No, sí, sí Eso, miren Allá tenemos a Junior Junior, come on, over here Allá tenemos a este Angel Oxnard, California Que bonito, fresa y todo Salúdele aquí a nuestro amigo Que también nos mira por acá Saluda aquí al Hola, mijo, ¿cómo está? Es el camarógrafo mío Eso, órale, mira ¿Cuántos años tienes, mijo? Sí ¿Y cómo te llamas? Eso, Ángel Es el camarógrafo Que me ha estado echando la mano ahí La verdad Sabes que nunca pensé encontrar Pues, se puede decir que paisanos De allá de Washington ¿Verdad? Porque ya tenemos un rato por acá Y me había dicho Y van a venir de Washington Pues, quiero conocerlos Porque, ¿qué tal? Estamos vecineando por ahí Sí, sí, ahí andamos Yo soy vidriero Pues, ahí, este Así conocí a Don Chori Y de repente conocí al vagante A través de Don Chori Oh, sí, sí Y nunca pensó que ahí estábamos cortitos ¿Verdad? No, pues es que Del mundo es chiquito Se encuentra gente bien lejísima Sí, cierto Que viene al lado de nosotros ¿Sabes que ahora que me he dado La oportunidad de conocer Un poco más California Me han salido amigos Que voy caminando Y vagante Y digo, pues oye ¿Verdad? Y que vagante Y para allá iba Es que también tu nombre Lo dice vagante O sea, vagante Y por donde quiera Te encuentras Es muy bonito Voy a comer los chicharrones A ver, a ver Ahí tenemos uno Agarre, sí, uno Y arremanguele Porque la cerveza No puede pasar en seco Yo luego, yo luego Vamos a ver Que truene Vámonos que truene A ver, truene ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Uy! Y la doñita No, ya se fue ¿Verdad? Ya los extrañaba Aunque honestamente Me encantan tanto Pero me engordan Pero sigo haciendo ejercicio Y sigo bajando Ándale, no, no Yo pienso que De Pérez para el antojo ¿Verdad? Porque sí se antojan bastante Ah, sí No, no, no Es mejor Y aquí estamos con el tichorio Es mejor morir llenos Que sin nada ¿Verdad que sí? Así mero Es que a veces uno se preocupa Que el que dirán El que dirán No debe de existir ¿Verdad? No Porque a veces uno dice No, es que me dicen Que estoy gordito Y que se pone uno A pensar eso Amigos No importa Cómo sea uno Lo que importa Uno que se quiera Que uno sea feliz Que sea uno así Normalmente y libre Así mero ¿Verdad? Así usted lo dijo Sí Sí, sí Yo la verdad Me dicen que estoy gordo Estoy gordo Estoy feo Estoy feo Estoy prieto Estoy prieto O sea, lo que ustedes me digan Yo así soy ¿Verdad? Y así me quiero Y soy único ¿Verdad? 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 ¿O no? Así es Exactamente Por eso No hay que preocuparnos Por el que dirán Nosotros Hay que vivir la vida Hay que darle gracias a Dios Porque estamos bien de salud Estamos de pie Estamos respirando aire Estamos viendo las maravillas Que Dios nos da ¿Verdad? Tú eres importante No importa lo que digan De verdad Somos importantes Si no te lo crees Estás jodido Exactamente Algo que nos quieras Yo a mí no me importa Que me digan que estoy feo Me vale sombrero ¿Saben por qué? No se dice sombrero Se dice me vale cachucha No cachucha Cachucha pues Sí, sí, sí Ándale Bueno Me vale Cachucha Me vale grillo Ahora grillo ¿Verdad por qué me vale grillo? Porque yo Si estoy feo Estoy feo Y el feo Tiene su gracia Tiene su gracia ¿Qué no ves? Que dije la canción ¿Qué dice? La suerte del alfeo Los bonitos La desean Eso es todo Oliendo salud Respirando Y comiendo Y tratando contento ¿Para qué queremos más? Así es Vamos a mostrarles Cómo están llenándole La panza al puerco De chile ahora De puro chile De puro chile Fue del que me comí ayer De todas maneras Estaba bravo De todas maneras Miren Bien chile Bien bravo ese chile Me enchiló Que ni la cerveza Me hacía nada Alejandra Algo que le quiero decir ¿Cómo te sientes aquí Llenándole la barriga Al marrano de chile? Bien Bien a gusto Aquí haciendo la salsita Para que vamos a disfrutar Ahorita porque Me cuento Porque todos vamos a disfrutar De esta salsita Miren Ahí está Miren Solo espero que les vaya a gustar No yo pienso que así ¿Cómo se va a moler? Ahí le van a ir echando De acuerdo a como lo vaya pidiendo El paladar Los tomates Miren Están bien buenos Tomatitos bien asados Bien asados Toda la salsita Es de chiles asados Y tomates asados Nada aguado A ver A ver Don Shorty Arremanguese con una No más Arriba Zacatecas Michoacán Y que más paisano Guatemala Y Jalisco Hay nomás Para que vayan Chiquilla baby Por más de 35 años Michoacán Y allí los dejaba Con la esperanza De un día A ver Si yo les ganaba Mi esposa dijo Hazme caso Al casino No te metas Muy cierto Buenos consejos Y ahí les dan tomada Para que más pronto pierda Y si alguien gana dinero Lo pierda Para atrás de vuelta ¡Oh! ¡Arriba Zacatecas! A las de ojitos azules ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Cuándo te vas! Yo les compro la tomada Yo les compro la tomada Yo dió unos besitos Y invitarlas a la cama Y el vino me vencía ¡Álgame Dios! ¡Uh! ¡Ánimo raza! Cuando empagan Te gozaba ¡Uh! ¡Ay no más! ¡Raza! Cuando jugaba al casino Yo me las daba de rico Éramos muy pelagatos Perdi a lo que no era mío Dinero de mis amigos También el de mi esposa Del que ella tenía escondido ¡Le robaba! ¡Ay! Este don Churita Bravo Por poco a poco Pierdo a mi hogar Con todita mi familia Me gusta ir a jugar Porque allí dan la bebida Pero me salió tan cara Ahora nunca se me olvida Ya somos dos Y muchos ¡Cuál, cuál, cuál! Yo les compraba tomada También yo dió unos besitos Y invitarlas a la cama A mí el vino me vencía ¡Viejo loco! ¡Con don Badán te gozó! ¡Ay, ay, ay! Pásenle una pinta Porque esta canción Sí lo amerita ¡Ay no más! ¿Una pinta de botaca adentro? No, era Tiene hasta hielos adentro ahorita Ahí está la canción de las Se llama la canción de las De las jugadas Se llama la canción Gringuitas de ojos azules Y de los viciosos Que somos muchos Esa canción se llama Gringuitas de ojos azules Ahí se llama la canción Muy buenísima Para reflexionar Exactamente Buen contenido de Abagante Para todos nosotros Los casineros Los que tenemos vicios Ahí no más Yo nomás me voy a pasear Allí a comer tacos a Las Vegas A ver, Álvaro ¿Qué te pareció la canción, hijo? Bien Bien, perroncísima, ¿no? Eso, dale un abrazo Dale un abrazo al Twitch Shore Ya, hijo No, hombre Una canción bien Eso, ahí no más Eso, mira no más Ahí estuvo Ahí quedó ¿Cuál otra tiene, don Chory? Tiene otra bonita por ahí Sí, estamos Y por ahí está mi esposa Por ahí está Vagante Felices, Diego, ¿no? Felices, felices con don Chory Bueno, hay que abusar del agua Acá con el vagante Entendido Eso es todo Te aconsejo a mis amigos Porque yo tomé de más Ni accidente en el camino Les voy a contar la historia Es que me quedé dormido ¿Dónde? ¡Uh! Con tiempo que no he dormido Tanta cerveza Pero empecé con una Después seguí con las dos Cuando me tomé las tres Ya iba sintiendo valor De seguir tomando más Ese fue mi peor error ¡Uh! Ya ¡Ay, no más, hijones! Y no bendito Mejor alimento Abre la boca Y vente Pa' dentro ¡Ja, ja, ja! Con dos o tres copas Un precedente A contento Aunque no lo crean Pero estoy muy cierto La pura verdad Y no más Sin mentira Sin mentira Sin mentira Si vamos a manejar Es mejor no tomar alcohol Cuidado Antes de prender el carro Amárrese el cinturón Pa' llegar Salvos a casa Quien quino Derecho al panteón ¡Ey, no más! ¡Salud pa' toda nuestra gente! Cuando vamos manejando Yo les voy a recordar A todo aquel que maneja No hable con su celular Ni reciba comentarios Porque uno puede chocar Y se lo va a llevar El barrabás Adiós todos mis amigos Hay que tomar con medida ¡Claro que sí, viejón! Mi padre me dio un consejo Ahora nunca se me olvida El camino es peligroso El camino es peligroso El camino es peligroso Hay que valorar la vida ¡Añimo, ánimo! Es así Porque es lo que vale Eso, hay no más Si toman no manejen Y si manejan no tomen Y otro más consejo Y si toman más directo A los jóvenes Que no tomen Y que no anden con cosas En ningún lado Que todas esas cosas Que están haciendo Que no son buenas Hay muchas cruces De jovencitos jóvenes En la carretera Yo venía viendo varias Y el cinturón es muy importante Porque a veces Va uno sin cinturón Y viene un carro mal Y se saca uno de repente Y a volar Si tienen un mensaje No lo contesten No lo contesten Mejor porque es mejor Llegar con vida a la casa Y no al... Hay dos cinturones importantes El padre de un cinturonazo Y el cinturón de seguridad Así es Y los dos Y si no es Y si no es Y si no es Y así tiene que ser Ese consejo Lo doy a mi gente Y mucho cuidado Digo Aunque dicen que Uno no hace lo que tiene que hacer Pero Pero aquí estamos en casa Pero en casa Exactamente En casa Entonces yo voy a manejar Consigo alguien que no tenga tomado Y aunque le pague Sorry No se hizo el vino Para alegrar el corazón No puede destruirlo Venancio Con aquellos tiempos De los españoles Ah carajo Era Venancio Era el que limpiaba El carro A los virreyes Y les desviaba Y todo eso Andaba acá Y luego llega otro indio Y le dice ¿Por qué le andas Limpiando los carros A esos españoles Que no sabes Que le quemaron los pies A Cuauhtémoc Dijo No Dijo Sí No le andes haciendo nada Otro día vino Cuauhtémoc Con el machete Agarrar el español Y ahí lo trae A corre y corre En el carruaje Dijo Oye Venancio ¿Qué te pasa? Dijo Tú le quemates Los pies Pero eso hace mil años Pero yo apenas Me di cuenta Ayer Si la verdad es que si Aquí pasándole a gusto Con los amigos Esa de la señora Hola señora borracha Llegó la señora Llegó la señora Tocó una puerta Y se metió Le dijo Oiga doctor Dijo Me siento bien mal Todo me da vuelta Ando bien borracha Dijo Y me arde el corazón Dijo Mire señora En primer lugar Yo no soy doctor Soy cantinero En segundo Usted viene bien borracha En tercero No le arde el corazón Lo que tiene una chicha En el cenicero Ay hijo De todas maneras No pues así sí ¿Verdad? Te dejaron Una de esas Fuera Sí cierto Ni modo Por eso Por eso es que sentía Pues que estaba caliente Le ardía Le ardía Estaba quemándose Con la Con la Ya ves Si uno nomás se arrima Allá al asador Siente que se quema Allá al amigo Se quemó los bigotes Se oyó el trancazo Sí Ya está relax Pero fíjate Ya le va a servir Para que ya no se vuelva a rasurar Ahí estamos Ya está dando las tortillas Al asador Miren amigos En un momento más El tío y yo Le va a dar comienzo Tenemos otra noticia ¿Bueno o mala? Hay que esperar las tortillas Bueno Porque ya Necesitan comerse estas Porque ya van a salir las tortillas Bueno El que tenga la panza más vacía Que le vaya dando Esta mujer de volada ¿Usted viejo? Sí porque Sí, sí Para que vaya De chicharra Como sea No Primero los invitados Los invitados No pues todos son aquí Iguales Ya les dije Que todos ¿Qué? Que todos Todos somos hermanos Exactamente Todos valemos lo mismo Llegaron 100 mujeres Allá en el infierno Ajá Y les dijo El judas mayor Le dijo Oye ¿Cuándo? Dijo Hay 100 mujeres Allá afuera Dijo Pásamelas para adentro Y le dijo Y no Pasaron Dijo Quiero que Todas las que engañaron A su mujer A su esposo Por bueno O por malo Den un paso al frente Con 99 Dieron un paso al frente Nomás una Dijo Ve tráime la sorda Échamela para acá también Estuvo buena Esa sí A la mejor También caminó Pensó que se iba a escapar Pensó que se iba a escapar Ay 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 La verdad que los chistes También hay fieles No manches Ahorita a veces no nos cachetean Ahorita nos van a poner una regañada Graba la salsita Sí, a eso vengo Así echarle ganas Y agárrese un chicharrón Sí, a lléguenle allá Deberían de estar como juntos Aquí, ¿verdad? Deberíamos estar los chicharrones aquí juntos Para que así le acomoden ahí Para no andar mucho y lejos Hay que traer los chicharrones por aquí ¿Qué los pondríamos? El marranito Mira Nada más hermanos ¿Y quién la molió? Pues nada, el campeón ¿Nomás se da? El vagante de Michoacán Sí señor Entre los dos la molimos porque para moderar Se cae uno de la muñeca Se cae uno de la muñeca, los chiles son los más corriosos Y aquí está, miren No está picosa, ¿verdad? No Porque me dice mi señora, está muy picosa Él dijo que estaba caliente Pero caliente Sí, sí, caliente y picante Vamos, vamos Pero sí salen los pasos Y placer al felicitarte Arriba raza El día en que tú naciste Nacieron todas las flowers Cántale viejón porque si no no le vamos a dar comida Ya se anda cantando el cabando el gallo Chila Ya viene amaneciendo Y a la luna El día no olvidó Que de mañana Mira que ella amaneció De las estrellas del cielo Y se va a bajar el perro Y se va a bajar el perro Una pasada Yo voy a comer, malvante Dale, dale, dale Y otra pasada Para decirte a Dios Vamos a sopar Vamos a probar su salsa Y no te levantes descalza No te vayas a resfriar Ponte tus zapatitos Que yo te los iré a brochear Es el amor del bueno Muchas primaveras Muchos abriles Está cumpliendo aquí nuestra amiga Que nos visita desde Oxnard, California Le deseamos Le deseamos muchos años de vida Y mucha felicidad Dios le bendiga hoy y siempre Y siempre esté al lado de sus seres queridos Que somos todos Sin mentirte Por aquí en este video Más de cien mil personas Le van a decir Que happy birthday Y que cumpla muchos años más Gracias Que cumpla muchos años más Es lo que diga Bendiciones a todos Gracias Bueno Que no hay Que no hay Aquí andamos Aquí andamos Veamos Aquí andamos ¡Muchos años de vida! ¡Gracias! ¡Van a estar agradecidos! ¡Gloria a Dios! ¡Estoy aprendiendo! ¡Estoy aprendiendo!